Hola que tal amigo de Autocosmos.com, soy Rubén Hoyo y en esta ocasión viajamos al otro lado del mundo hasta Sudáfrica en Ciudad del Cabo para conocer de primera mano el integrante más reciente de la familia Panamera se trata del Panamera 4 eHybrid, un vehículo que ofrece un balance interesantísimo entre deportividad y eficiencia y por qué no me acompañas a conocerlo toda la experiencia que acumuló Porsche en el desarrollo del super deportivo 918 Hybrid está vertida también en este sedán híbrido conectable tenemos una batería de iones de litio que nos puede dar hasta 50 kilómetros de autonomía en modo puramente eléctrico además de los modos de manejo que ya conocemos Sport y Sport Plus que se pueden seleccionar mediante este mando circular tenemos en la parte superior un modo E que nos habilita los cuatro diferentes submodos de manejo eficiente o híbrido tenemos ePower en el que vamos a conducir en modo puramente eléctrico siempre y cuando no pasemos de una velocidad de 140 kilómetros por hora el segundo modo es el Hybrid Auto en el que el vehículo se prepara para utilizar de la mejor manera o de la manera más eficiente posible tanto motor de combustión como el motor eléctrico aquí es en donde podemos lograr un rendimiento impresionante de hasta 40 kilómetros por litro tenemos un tercer modo que se llama E-Hold que sirve para mantener la carga de la batería intacta este modo sirve o está pensado en estas situaciones de las urbes europeas más modernas en las que ya en ciertas condiciones no van a poder entrar o no pueden incluso ya entrar vehículos de combustión entonces vamos a decir que tú vienes de una ruta larga y cuando vas a ingresar a la zona centro de la ciudad pues bueno activas el modo 100% eléctrico entonces el modo E-Hold te serviría para mantener la carga intacta para poder moverte en la ciudad cuando sea necesario el último modo es el E-Charge en el que el motor de combustión empieza a regenerar energía hacia la batería en cuanto a la parte de combustión tenemos el mismo motor V6 de 2.9 litros que encontramos en el Panamera 4S solo que aquí con la adición de un motor eléctrico el sistema aébrido en su conjunto nos entrega 462 caballos y 516 libras-pie de torque suficientes para hacer un 0 a 100 en 4.6 segundos tenemos el mismo refinamiento, el mismo grado de confort que encontramos en los demás modelos de la gama Panamera acá en el interior también tenemos ciertos elementos que lo delatan como un modelo Plug-in Hybrid tenemos ciertos menús específicos que nos pueden informar sobre el estado de la batería sobre los modos híbridos que estemos empleando, etcétera, etcétera, etcétera mantiene este nuevo layout de habitáculo que conocimos en las versiones 4S y Turbo es decir con el Porsche Advanced Cockpit que es impresionante, tiene una pantalla de 12.3 pulgadas de alta resolución aquí, que además funciona como un Marketplace el Panamera 4 e-Hybrid vierte toda la experiencia que generó Porsche con el desarrollo del épico deportivo 918 Spyder es decir tenemos una batería de iones de litio que se complementa con la mecánica de combustión para ofrecer unos niveles de deportividad y de eficiencia bien interesantes hay algunos elementos en el interior que delatan a este Panamera 4 e-Hybrid como un modelo ecológico tenemos las agujas del tacómetro, del Sport Crono y las agujas virtuales acá de los distintos relojes en un tono intenso, amarillo, como ya es la costumbre en la marca el Porsche Panamera 4 e-Hybrid además mantiene los niveles de refinamiento de confort y sofisticación del resto de la gama incluso me atrevería a decir que un poco superior cuando circulamos en los modos puramente eléctrico ¿por qué? bueno pues al no estar funcionando el motor y la caja de cambios pues la cantidad de ruido y de vibraciones se reduce drásticamente no me deja de sorprender lo bien que se planta tienes además este tema de toda la flexibilidad y versatilidad que podrías necesitar en un vehículo de combustión común pues bien amigos de Autocosmos.com mi nombre otra vez Rubén Hoyo muchas gracias por ver nuestros videos suscríbete a nuestro canal y pues nos vemos hasta la otra adiós